Con el compromiso de mantener siempre vigente el legado del Comandante Supremo Hugo Chávez. Un novedoso sistema adecuado para responder con inmediatez y efectividad a las necesidades de toda la población carcelaria ha sido implementado por el Ministerio para atender las áreas de la seguridad penitenciaria. CITESEP, Sistema Tecnológico de Seguridad Penitenciaria, cuenta con una plataforma integrada por un Comando de Control Nacional. Siete comandos regionales y a su vez se despliega a todos los recintos penitenciarios del país. Cada establecimiento cuenta con un sistema de monitoreo en tiempo real, un sistema de seguridad operacional y un sistema de inhibidores manipulados desde cualquier comando de control, permitiendo, mediante la ejecución de esta plataforma, el acceso a un sistema de vigilancia continua las 24 horas del día. Cuenta además con radios que permiten la comunicación en el perímetro o en cualquier parte del país donde se encuentra ubicado el interlocutor, activando las medidas de seguridad para actuar con los protocolos establecidos utilizando la tecnología al servicio de la población penitenciaria. El sistema no solo permite el monitoreo en tiempo real, sino que fortalece el registro de control penal, facilitando el acceso a información referente a la fecha de ingreso del privado de libertad, cuánto tiempo resta para el cumplimiento de su condena o a cuál beneficio de ley puede optar para disminuir su permanencia en el recinto. De igual forma, mediante el escaneo corporal electrónico instalado en cada centro penitenciario, se logra tener un control preciso y efectivo del ingreso de elementos prohibidos en los recintos, facilitando el control interno y llevando un registro de las personas que ingresan a cada una de las instalaciones. En caso de emergencia o de situaciones específicas, el CITESEP permite la actuación y coordinación del Grupo de Respuesta Inmediata Carcelaria, GRIP, y los diferentes entes de seguridad del Estado para garantizar la efectiva aplicación del nuevo régimen penitenciario y los derechos humanos a los privados de libertad. La tecnología avanza velozmente, y este sistema de telecomunicaciones es una plataforma moderna con tecnología de punta que nos coloca a la vanguardia en el servicio y el cuidado de los privados y privadas de libertad. Resguardando los centros y monitoreando en tiempo real y con absoluta precisión, podremos observar lo que ocurre en los centros penitenciarios a nivel nacional. Nuestra meta es la garantía y la seguridad de los privados y privadas de libertad. CITESEP, Sistema Tecnológico de Seguridad Penitenciaria.